En una tarde marcada por la violencia se registró un trágico suceso en el barrio Yarima de Barranca Bermeja. Aproximadamente a las 2 de la tarde de este miércoles, Heider Camilo León, un joven de 20 años de edad que trabajaba en el supermercado de Uno ubicado en la Comuna 4, fue víctima de un asesinato durante un intento de hurto. Según el reporte preliminar, dos personas a bordo de una motocicleta llegaron al lugar con la intención de cometer el robo. En ese momento, Heider, quien estaba a cargo de operar la caja registradora, se vio envuelto en un forcejeo que lamentablemente culminó con un disparo mortal en la cabeza. Que el alcalde se ponga los pantalones bien puestos y que nos cumpla, como nos prometió en Barranca Bermeja. ¿Más seguridad o qué piden? Más seguridad, menos robo, porque mire, por robarle, mataron a personas inocentes. Las autoridades correspondientes acudieron al sitio para realizar las acciones de levantamiento del cuerpo e iniciar la investigación preliminar. Mientras tanto, familiares y allegados de la víctima se agolparon en el lugar, exigiendo justicia y acciones por parte de autoridades para esclarecer este crimen. La comunidad se encuentra consternada por este trágico suceso que pone en evidencia una vez más la vulnerabilidad de los ciudadanos frente a la violencia y a los actos delictivos.